Muy bien, pues ahora vamos a visitar el país que me dijeron, que me dijo una persona random, se llama Colombia. Realmente no sé cuál visitar, yo creo que Bogotá es la capital, ¿no? No estoy seguro. Ok, ya estamos volando por Colombia. Veo un parque por aquí, no sé. A ver, ayer calificamos los camiones o buses, como lo llamen, de Perú. Vemos que aquí... ¡Oh! 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 ¡What! ¡Qué ría! ¡Está mucho más grande que el de Perú ahora! Esto que... ¿De dónde vienen estos? ¿A dónde van? ¡Tienen un extinguidor! ¡What! El de Perú se me hacía muy largo, ese ahora sí mide 24 metros. ¡What! ¡Uy! ¡No me esperaba ver eso! ¡Ah! Pero mira, son varios modelos. Lo que veo, ese sí está como el de Perú. Oye, nunca he visto uno así aquí en México. ¡What! Mira, aquí se ve como más de barrio, ¿no? A nosotros nos interesa ver el bar... ¡What! ¿Esto es el barrio? ¡Brother! ¡Esto es el barrio! ¡What! ¡Mucha zona verde! Y los colores son muy hermosos. Son como rojizos, cálidos. Ya, ya ni más por allá. A ver... O maybe me metí en una zona más premium, ¿no? Es que por algo así no se ve por donde yo vivo. O tal vez sí, pero más lejos de donde yo. Pienso que yo vivo en el centro. Primeras impresiones. ¡What the fuck! ¿Qué está pasando? Mira, aquí vemos... Vamos a ir viendo las calles. Vamos a ir aquí. A un lugar random. Mira, aquí hay un canal. Un río, no sé qué. Aquí, un lugar random. Oye. ¡Qué bonita es Colombia! Oye, qué bonita es Colombia. Mira. En Colombia usan mochilas rosas. No es tan cierto. ¡Wow! Oye, me encanta la arquitectura que hay aquí. Me encanta, me encanta. Oye, Bogotá está padre. Yo quisiera visitar Bogotá. ¡Ay, fuera de pedo! Oye, está bonito. Me encanta cómo está todo el equipamiento urbano. Planta. ¡Oh my God! ¿Qué es la terminal, no? ¡Wey! ¿Qué verga es eso? Es que... Es que... Me da tristeza. O sea, cómo es que de esto no hay donde yo vivo. Y es en el puente. Y la señora... Realmente la señora se puso aquí. ¿Pero qué será? Empanadas. Empanadas. Ok. Uy, estoy en una... Ay, ¿quién eres tú? Dice centro comercial. Sí, esta zona es como más céntrica, ¿no? Ahora sí estamos en el centro. ¡Wow! Es un baño público. ¿Qué hace un baño público aquí? Eso no es normal. Creo que ya estamos yendo a la zona más... Eh... Un poquito... Con menos presupuesto, tal vez. No estoy seguro. Mira, si esta es la zona con menos presupuesto de la que estoy hablando... No tengo palabras. Donde yo vivo no es tan así. A ver, ¿a qué lugar vamos a ir ahora? ¿Está Medellín o Barranquilla? Cartagena. Es... Cartagena me suena, ¿ah? Caracas, ya sé Venezuela. Ok. Mira, ahí está Mexicot. Cali. Quito. Cali. Vamos a ir a Cali. Me... Creo que Cali me llama la atención. Así son las casas donde yo vivo. Literalmente... Casi, casi que yo vivo en una así. Casi, casi. No. Pero bueno. Sí. Es... Es literalmente... Ya otra zona. Mira, no está mal. Literalmente así vivo. ¿Qué son? ¿Arepas? ¿Son arepas? No creo. ¿Serán? Son como tortilla. Abajo hay carteras de huevo. ¿Por qué hay huevo ahí abajo? ¿Serán arepas? Uy, oye. Uy. Vemos acá que... Está una situación un poquito más decadente, ¿no? Tristemente. Esas cosas son malas que pasen. No entiendo. Mira. Sí. Acá ya es una zona más marginada, ¿no? De lo que viene siendo Colombia. Es triste que estas cosas ocurran. Es gente que... No sabemos cómo es que terminaran así. Pudieron haber sido problemas familiares desde pequeños que los llevó a... A quedar así. O simplemente no recibieron el apoyo. O no tuvieron la suerte. No. No lo sé. Mira. Sí. Es una zona más marginada. Pero pues... Yo creo que... A uno... Uno se acostumbra a esta forma de vivir, ¿no? Mira, en el capítulo de Bob Esponja donde le pegan a esto. Gran centro comercial. Ah, su. Está la de en medio. God. Venden... ¿Qué es que vendes? Vendes como un raspadito. Ve como un termo por ahí, ¿eh? ¿Qué es esto? Alguien que sea colombiano que me diga qué es esto. El rey del... Ay, yo no alcanzo a leer desde los lentes. San Andresito. Ah, su madre. Ah, su. Uf. Reparación y venta de controles. Ah, la. Ay, una sombrita al menos. Yo no me siento ahí ni avergazo. De noche a lo mejor me duermo ahí. Si tuviera la necesidad por sobrevivir, yo lo hago. Dime... Oh, my God. Nos metimos al mercado. No. Ok. Ok. Mira. Uy, demasiadas motos. Muchas motos. Vemos. Mira, Adidas. El que el Adidas. Que el Nike. Mira, vemos que... El Fila. Eh... Mira, que hay una casita como de mascota. No. No. Son jaulas. Debería ser. Tenis importados. Uh, no. Es que aquí te surtas porque te surtas. O sea... Que... Uh, va a ser la fiesta de Navidad. Te vienes acá. Te compras tu camisa, tus pantalones, tu tenis. Te compras de todo, literalmente. Y ya. Te vas a la fiesta de Navidad. A gusto. Nada que te falta. Hasta... Sí, mira, tía. Ay, puteada. Te digo, qué guapo, mi sobrino. Estrenando ropa nueva. Literalmente, esta es la zona para eso. Ey. Café colombiano. No es por nada, pero el café colombiano es riquísimo. Riquísimo. Ay, güey. Me gustan estas faldas. No sé por qué. El café colombiano es riquísimo. Es de mis favoritos, la verdad. Ok, he probado uno. Que... Puedo comprar acá en México. No sé si es realmente 100% colombiano. Pero sabe rico. Y dice café colombiano. ¿Por qué dudar? ¿Por qué? Conozco lugares que son así. Donde tienes que tener mucho cuidado. Oye. Aquí dice New York. Acá dice Brooklyn. ¿Será la avenida inglesa, no? Espero que no esté diciendo nada malo, nada afundable. No es mi intención, la verdad. Es que no sé qué decir de tanta cosa nueva que estoy viendo. A ver, el hueco. ¡Uy! ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¿Quiénes son los...? ¿Dónde estoy? No. Me han anexado finalmente. Yo estos edificios los he visto en novelas colombianas. Y son viejas. Y si son así... Sí, mira, ahí está el Didi. Sí, son recientes. El Rappi. El... Ese no lo conozco. Son recientes. Me encanta que conserven todavía esa estética. Fuera de bromas, me gusta la estética de Colombia. Mira, aquí hay lengua de suegra. Fuera de bromas, me gusta la estética que tiene Colombia. Miren su estética, bro. Miren su estética. O sea, mira, aquí el chavo. Le cancelaron el pedido. Y se quedó ahí. Se quedó sentado esperando que le caiga otro pedido. Porque el KFC que le pidieron resulta que siempre no. Increíble. Me gustó un poquito más que Perú. Sí visitaría Colombia, la verdad. Me gustó. 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 Gracias.